Se acerca la gran final de la Liga MX, donde se enfrentarán las Chivas del Guadalajara contra Tigres. Así que salimos a las calles a preguntar a la gente cuáles son sus apuestas para este partido. Chivas, 2-0. Chivas, 2-0. Chivas, 2-1. Los dos son buenos y los dos merecen ganar. ¿Van a ganar los Tigres? Sí, porque yo soy americanista. 1-0, pienso que los Tigres. 2-0. Tigres, no sé, 2-1. Tigres, 3-2. Chivas. Chivas, 2-1, no sé. Igual, 2-1. Pues veo más probable que gane Tigres, 2-1. Tigres, 2-0. Opiniones divididas de la gente, pero lo que sí es seguro es que cualquiera de los dos va a acabar en un 2-1 o 2-0. O al menos eso es lo que opina la gente. Yo soy Diana Calderón para Vanguarda de Veracruz y nos vemos este fin de semana para ver el partido.